Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal antes de pasar a nuestro video. Diviértete con nuestros videos que analizan noticias de revistas. Nanooka subió al podio para vender la serie Manet a otros países. Sin embargo, la empresa solo vendió las temporadas en las que jugó Zlatur Koglu. Frederick Malmborg, director general de una empresa llamada Echor Ritz, estuvo anoche en Estambul. Es el director general de una empresa que compra los derechos de autor de las series dramáticas y las vende a otros países. En la reunión de anoche, Nanooka Estambulisvili subió al escenario para presentar la serie Manet. Fue muy interesante que Halil Ibrahim Yehan y ningún otro actor estuvieran presentes. Se espera que se realicen los acuerdos de venta necesarios para emitir la serie Manet en otros países. Sin embargo, la tercera temporada protagonizada por Nanooka Estambulisvili no se incluyó en la venta. Nanooka volvió del podio de venta sin vender sus episodios. No sé cuántas veces fueron humillados y derrotados. Pero ahora tienen que abrir los ojos y aceptar la derrota. La serie Manet debe terminar y Halil Ibrahim Yehan debe salir de esa prisión. Cuando la serie termine, creo que habrá noticias sobre Slator Koglu, y Halil Ibrahim Yehan que harán muy felices a sus fans. ¿Qué opina de esta cuestión? Adiós por ahora, nos vemos en nuestra próxima revisión. No olvides suscribirte a nuestro canal y compartir nuestro video con tus amigos.